Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista Paco Marroquín, en cabeza del programa Vámonos de Pesca, en lo particular uno de mis programas favoritos y cumple 10 años tu programa, Paco antes que nada pues muchísimas felicidades a ti, a tu familia, a tu equipo que es el mismo Así es, es un equipo familiar, es un equipo familiar, muchas gracias Gabriel por la invitación Pues sí, 10 años, cumplimos el 26 de junio, 10 años al aire en Televisión Tabasqueña que siempre he dicho que es mi casa, aunque somos un programa externo En TVT TVT, así es, hace 10 años decidimos lanzarnos de un paracaídas mi familia y yo y un muy buen amigo que es mi socio, sin saber si esto iba a abrir porque pues era muy difícil hacer una brecha como era la pesca deportiva Entonces, en la actualidad, pues ya cumplimos 10 años, somos un programa que estamos muy bien posicionados Le gustó a la gente, no solo a los pescadores y pues aquí estamos haciendo pesca y haciendo historia en Tabasco Sí, porque pareciera que es un programa destinado a un solo sector como el de Caña y Carrete que tiene también muchos años allá en el norte del país Y entonces, que nada más lo veían los señores Ay, qué programa tan aburrido Pero de repente le han hecho tan ameno la forma, la energía que le ponen cuando se enojan, cuando se les escapan las presas en pleno campeonato Sí, luego tenemos que poner varios bip, bip Bueno, pues eso es lo que le da naturalidad, tampoco eres una persona cuadrada Si te enojas, pues también tienes que expresarte tal y como es Sí, así es Le han ido dando el toque de la familia, de las cosas que se encuentran en Tabasco no solamente la caña y el carrete, la flora, la fauna, la gastronomía la música, la riqueza, el folclor de Tabasco Sí, fíjate que eso es lo que ha hecho que el programa se haya vuelto 100% familiar Se logró romper el paradigma ese de que pesca era igual a la borrachera Vieja, ya me voy a pescar Sí, pues por lo menos traes una borrachera Entonces hoy, con lo que hemos promovido del deporte de la pesca de practicarlo en familia, bueno, pues cada vez ves en torneos mucha más gente, muchas más damas y muchos más niños pescando De hecho, en cada torneo ya hay un niño mejor clasificado hay una dama mejor clasificada ya los torneos tienen ese premio para esas dos personalidades niños y mujeres mejor clasificadas y eso ha sido el programa el programa de televisión es lo que ha involucrado a la familia en este deporte Dice Tío Sam que es seguidor de Fórmula Noticias Tabasco y de muchos otros programas se la pasa oyendo a Noticias siempre muy enterado, muy informado Saludos a Samuel, a Sammy y bueno, dice, vente pesca a Ciudad del Carmen, amigo Oye, sí, ya subimos en Ciudad del Carmen Sí Estuvimos en Ciudad del Carmen hace dos o tres meses pescando en el puente Zacatal aún cuando me habían dicho que no había nada que había muy poca pesca hombre, hay robalos, hay jureles hay unos sábalos de 70, 80 kilos En el puente Zacatal Y lo mismo si vas a... ¿En el 1 o en el 2? En el 1, en el 1 El que cruza de Villamosa Así es, y si vas al puente Islaguada igual, igual hay pesca ya, ya anduvimos por allá vamos a regresar en 15 días Delfines Así es, avistamiento de Delfines En fin Tenemos así como Zacatal Tabasco tiene un potencial tremendo para hacer la pesca deportiva Claro Hace rato decías y vámonos de pesca pues es viernes son vacaciones tenemos suficiente agua suficiente ríos y lagunas mantos, acuíferos y todos están llenos de peces que tenemos que cuidar que tenemos que preservar que tenemos que ver que se cumpla la ley estatal la ley federal de pesca Yo sé poco de esto pero coméntanos ¿Cómo está entre el nivel de pesca entre el nivel de especies que puedes sacar en las que tienes que respetar ¿Cuándo les quitas el anzuelo? ¿Cuándo los respetas? ¿Cuándo te los llevas? Mira, hay una ley federal de pesca Hay una ley federal de pesca que todo pescador deportivo debe cumplir pero también hay una ley federal de pesca que rige a los pescadores comerciales Para tal efecto se deben practicar vedas Desgraciadamente el robalo tiene un precio muy alto Hay veces Y un sabor muy rico Eso en realidad Gabriel lo condena a la extinción porque mientras haya un precio de 100 pesos 80 pesos a veces llega hasta 120 pesos el kilo de robalo que le pagan a los cooperativistas Pues imagínate La pesca en demasía que se hace Eso Pues no hay vedas No hay vedas No hay una veda para el robalo No, no Bueno, hay vedas La ley federal de pesca contempla vedas pero en Tabasco no se aplican ¿Por qué razón? No sé Pero si vas a la peche La autoridad no vigila porque te dicen hay vedas de hostión hay vedas de camarón y no salen los barcos camarones En teoría no salen Yo creo que aquí tenemos Yo creo que aquí tenemos muy pocos inspectores de pesca ¿Sí? Entonces Sí, y tenemos mucha agua que vigilar Hay por ahí un convenio que se firma con los estados entre estados, estados estatales lo que es el gobierno estatal el gobierno federal, Zagarpa para que los permisos de pesca deportiva que paga uno ante Zagarpa ese dinero se pueda quedar en Tabasco para que sea aplicado para vigilancia Por ejemplo, uno de los cuatro rubros es vigilancia que mucha falta nos hace Mucha falta nos hace porque déjame comentarte que por ejemplo Costa Rica se ostenta como la capital mundial del robalo Guatemala se ostenta como la capital mundial del pez vela y son lugares que reciben mucho turismo de pesca deportiva que pagan dólares y que tiene un muy nivel económico muy alto esa gente Entonces Tabasco tiene todo para ser el edén de la pesca en México Déjame decirte que yo tengo casi 15 años dedicado a turoperador de pesca soy guía de pesca ya somos una agencia de viajes en pesca deportiva a todo el estado, a Campeche y a Chiapas es a donde te podemos llevar a pescar y la preocupación es concientizar a la gente tanto al pescador comercial pero también al pescador deportivo para que cuide las especies A ver, dos preguntas En el comparativo de Costa Rica porque mucha gente compara Costa Rica por ejemplo con el entorno en algunas partes de Chiapas y en algunas partes de Tabasco ¿Has estado allá? No, no he estado Pero en torno a las cifras que sabes tenemos las mismas posibilidades por ejemplo de Costa Rica de pescar el mismo número de especies o de talla Costa Rica tiene dos océanos Costa Rica tiene dos océanos el 80% de su territorio está respetado como área nacional protegida Tabasco tiene un área nacional protegida muy grande pero también muy descuidada que se llama Pantanos de Centra 302 mil hectáreas en Pantanos de Centra donde no sólo en los ríos y las lagunas que tienen acceso se puede pescar sino que si se implementara la pesca en aerobotes para entrar a esas zonas donde solamente se puede entrar en aerobote donde el pescador deportivo puede llegar a pescar el peje lagarto como se pesca en Estados Unidos de manera cuidada respetando tallas con arquería esa es otra posibilidad para recibir gente que venga a pescar con arco con flecha y arco ¿En Estados Unidos hay que pertener en Florida? En la Florida, en los Everglades de la Florida haz de cuenta los Everglades es muy parecido a lo que es parte de de Tabasco entonces tenemos todo para podernos comparar con Costa Rica claro, Costa Rica tiene sus mares, sus litorales su diversidad interna así es, pero aquí tenemos para hacer la pesca en aguas interiores tenemos para dar y regalar en aguas interiores y la otra pregunta que te quiero hacer es ¿has notado que sea difícil pescar? que se ha reducido el número de especies desde luego, mira, la pesca en demasía ha disminuido la pesca del robalo y el sábalo que son las dos especies que en un momento dado se puede ofrecer no solo a nacionales sino a extranjeros este, ha ido en decadencia antes los torneos de pesca pues habían, se presentaban muchas especies la gente capturaba mucho hoy la queja es no pescamos nada ¿ni robalo, ni sábalo? ni robalo, ni sábalo entonces, y los cambios climáticos también han afectado mucho porque las temporadas ya no son como las de antes entonces, el robalo sobre todo el robalo se rige por temperaturas del agua a veces son temperaturas muy frías y a veces nos tocan temperaturas más cálidas y eso hace que el robalo se mueva o no se mueva pero sí, sí ha habido una afectación ¿qué busca en sí el robalo? temperaturas cálidas cálidas, más calorcito más calorcito y hemos tenido de repente en diciembre temperaturas muy bajas en el agua ¿por qué es este, depredador? el robalo es depredador el robalo tiene que capturar su tiene que seguir su presa para poderse la comer el sábalo tal vez lo engañas con una sardina muerta pero el robalo tiene que por eso trolean así es, por eso se trolea o se lanza que no es lo mismo del twitter así es el troleo es que tiene que ir la lancha a una velocidad constante para que el robalo que es depredador vaya atrás la presa que se está moviendo pues sí, tenemos importantes importantes destinos turísticos dentro de Tabasco la laguna del viento la laguna del cometa la laguna del rosario toda la zona de ríos desde Tenosique hasta hasta este hasta Palizada hasta Jonuta y hoy bueno has diversificado el programa con miras a establecer nuevas rutas nuevos servicios como prestador de servicios que eres hoy estás diseñando nuevas estrategias que se ven inmersas en esta nueva estrategia de agua y chocolate la ruta esta hacia la Chontalpa Grande y la costa tabasqueña sí, fíjate que la Secretaría de Desarrollo Económico a través de David Gustavo me contactaron para cómo le podemos hacer qué podemos hacer qué podemos ingeniar acá y pues se va a desarrollar la ruta del Espino hasta donde se tienen toda la 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 intención de desarrollar la ruta del Espino que estamos a 32 kilómetros de Villahermosa en la carretera Villahermosa Centra para que de ahí partan haz de cuenta siento que es el proyecto piloto el proyecto piloto de lo que pueda ser no sólo la ruta de agua y chocolate sino sino que los empresarios se puedan dar cuenta del potencial que tenemos por la cercanía de Villahermosa porque saliendo de ahí del Espino por el Arroyo del Espino luego saliendo al río González y luego entrando a todo el sistema lagunar que tenemos que son preciosos podemos llegar al Bellote en una hora veinte minutos y estar comiendo en los restaurantes del Bellote y volver a hacer el recorrido de regreso entonces se le está apostando a las carreteras más planas de Tabasco a las primeras las que funcionaron durante tanto tiempo para transportar plátano para transportar tinto para transportar todo lo que entraba y sale en el Estado elementos médicos comunicación en general entonces se le está apostando a eso como ruta pero también esa parte también explotarla para la pesca deportiva que lo hemos venido haciendo de manera particular pero ahora se piensa incluso se van a buscar empresarios que le quieran entrar ahí a hacer las rutas hasta el Bellote a detonar la pesca que cada quien pueda comprar sus embarcaciones y dar el servicio yo los capacito tú los capacitas así es porque ya tenemos ahí muchos años pero como prestado de servicios si cuentas con los elementos para decir yo quiero hoy hacer el tour y quiero estar con mi familia porque además la pesca no es nada más es vámonos como decías tú nada más los hombres llévate a los niños hay seguridad hay nuevos elementos de seguridad llévate a la esposa las amigas etcétera o sea se puede expandir sí claro claro se puede expandir pero igual vuelvo a lo mismo hoy ya podemos dar ese servicio pero se va a meter embarcaciones para 15 personas que puedan hacer el recorrido en lugar de que vayas por la carretera Villahermosa-Cárdenas Cárdenas coma al calco y de ahí al vellote lo puedas hacer vía por agua vía fluvial y pues el paisaje es diferente es una cuestión bellísima que hay que ver gracias